Marcelo Fernández, la inesperada pero gratísima figura de Paraguay que no podrá estar en los cuartos de final. Luego del durísimo golpe sufrido en el estreno ante Japón, la albirroja se reencontró consigo misma en los siguientes dos juegos para meterse entre los ocho mejores en el fútbol masculino de París 2024. Y si bien hubo nombres destacados en esta remontada, el que se llevó todos los aplausos fue Marcelo Fernández, que firmó un doblete ante Israel, convirtió una obra de arte ante Malí para la clasificación y ya es uno de los goleadores históricos de la albirroja en unos Juegos Olímpicos, solo por detrás de José Saturnino Cardoso y Freddy Vareiro. El extremo ya fue figura en el preolímpico y también importante para conseguir el título en aquella competencia, pero casi siempre estuvo a la sombra de otros nombres más pesados del plantel. Pero en esta oportunidad se puso el equipo al hombro, fue uno de los líderes del ataque y además anotó dos de los goles más lindos de París 2024 para ser el jugador clave del equipo de Carlos Jarazagir. La tiranía de la regla de acumulación de tarjetas amarillas deja fuera a Fernández del partido de cuartos de final ante Egipto, luego de ser amonestado ante Japón y Malí, por lo que será una baja demasiado sensible buscando las semifinales. Aún así, Paraguay ha demostrado carácter y fútbol para seguir avanzando, esperando que esto se cumpla y así volver a contar con Marcelo en una eventual semifinal. Y vos, ¿qué calificación le das al rendimiento de Marcelo Fernández hasta aquí en los Juegos Olímpicos?